Nos tratamos con Zuli Calix, los maestros que están protestando en marcha allá en San Pedro Sula, han llegado frente a la Corporación Municipal. Zuli, adelante. Así es Jorge, tal como ustedes manifiesten, este seguimiento que le hemos estado dando a la marcha por parte de los docentes, se han apostado aquí frente a la Corporación Municipal y ante esto pues los miembros de la Policía Municipal han tomado la decisión de bloquear el acceso a esta. Han colocado pues vallas para poder evitar que se ingresara ante cualquier cosa que pudiese pasar cuando se dan las protestas. Pero en estos momentos ya los docentes han comenzado a cantar el himno nacional, lo que nos hace pues entender que ya estaría concluyendo esta movilización que inició exactamente en la Escuela Cabañas, en el barrio Guamilito y ya en estos momentos finalizando. Vamos a ver si podemos lograr obtener una impresión aquí con el canto del himno, Jimmy pues estaría finalizando ya esta movilización. Vimos pues que se colocaron aquí frente a la Municipalidad. Jimmy, bueno, vamos a en estos momentos a captar imágenes aquí de las personas que están pues cantando el himno nacional. Así que con esto estaríamos dando ya por concluida esta movilización, compañeros. Con las imágenes del Toro Mengíbar, Retorno a Estudios. Bien, gracias. Gracias a la periodista Zuli Calix. Pues esto es lo que está sucediendo en la zona norte del país en esta movilización que realizan los maestros.